Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están mi gente de Rocanolera? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando agarramos la guitarra? Ya sabemos, ¿no? Calentamos, ven muchachos, siempre es bueno. Siempre es bueno calentar, nada calentadita, siempre es bueno. Vamos con los saludos para Manuel Sebastián Lacruz Díaz. Gracias Manuelito, me yapeó algo. Gracias Manuelito, muchas gracias. Me dice, tío, mándale saludos para Andrés Lacruz. Ay, 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 gracias Manuelito. Otro saludo para Anderson, dice, aprendo con los videos, tío. Ay, 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 qué bueno que la gente aprenda algo simple, pues simple, eso es lo que se quiere. Otro saludo para Pietro, saludos, tío, para el equipo metodologías de la OPMI Minedu de San Borja. Buena Pietro, gracias. No se olviden que estamos en TikTok, estamos en TikTok y también en Instagram. Ay, ay, no se olviden, no se olviden, por favor. Ay, apoyar siempre al maestro, ya, siempre apoyándonos un like, un corazón, lo que sea, ya. No se olviden, ya. Vamos con un temita que me estaban pidiendo. Los cachorros me estaban pidiendo un temita de la guitarra de los auténticos decadentes. Qué buen tema, el tema bien, el tema es bien bailable, a la gente le gusta. Cuando toman ese tema, escucha que la gente se pone a bailar, ¿ves? Tema pachanguero, pues, ¿no? Vamos a darle un poquito, a ver, ese tema tiene una entrada, pues, ¿no? El tipo, este, con viento, ¿no? El tipo de orquesta, ¿no? Acá empieza. Si, si mayor, ya, para todo para arriba, así, cachorro, mira, así, suave. Así, hermano, toda la canción así. Tuve un problema, la difícil solución, y no hay época difícil de vivir. Ahí viene una parte que es distorsión. Yo le cuento distorsión, pero así lo escucho yo, ¿eh? Un poquito de distorsión, ¿eh? ¿Ya? Vamos a hacerla bien con esas partecitas, ¿eh? Indicando la nota, ¿eh? Cuando dice, como digo, acá. Se queda en, empieza en, si mayor. Tuve un problema. Este es un mi mayor. ¿Ya? En una época, un la mayor, en mi vida. Sol menor sostenido. Fa menor sostenido. La. La. Sí. Yo lo quería unidad normal. No me gustaba el sol. La. Fisina. Sol menor sostenido. Cambia acá. De glomerado en el confón. Y acá viene, como digo, la situación. La menor sostenido. Empezamos. Porque yo no quiero comenzar, porque quiero cambiar, porque quiero que haga. Mirar como le digo, ahí entra la guitarra dissonada, acá cuando dice. No quiero, quiero cuidar el confort No quiero que nada me la siente Yo sé que quiero empezar a mirar Voy a seguir, voy a mirar Solo era una fusión, yo fui mi compañero Porque yo no quiero, no quiero No quiero, no quiero Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no quiero El otro puntero Ahí viene lo que hace el coro Mejor que te afeites, mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me come la cerveza Me borré, ah, 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 de la cabeza Mejor que te afeites, mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ser duplante Mejor que te afeites, mejor que madures Mejor que te afeites, mejor que madures Y aún asíивo, te afeites, mejor que madures Y ya me cansé de que me hamanté Y ya creo Mejor que maté Seguro. 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 A Ashley market Mejor que no me digas Ya no canse de solti Si tepan Si tepan Oye중 del heat Antártame a red Dao. I el tema termina en MI MI mayor como les digo el regalo simple, todas las noches excepto cuando hacen, como les digo, la distorsión a la plumida y con una remeración y así te quiero decir que porque sé que yo nunca nací un poquito bueno y otro el tema no es muy difícil ¿no? pero el trabajo es que son varias notas, varios acordes varían los acordes pero practicándolo, porque todo sale, picachorrito no querés suscribirte, después darte un like ya, si no te doy otra si te gustó el video suscríbete suscríbete, comparte el video no te olvides que estamos en Tik Tok ¿ya?